¡Cosquín! ¡Cosquín! Durante la última semana de enero de cada año, Cosquín celebraba su fiesta lugareña. En el corazón y en el sentimiento de sus hijos, se agitaba la idea de que Cosquín podía ser la ciudad que uniera a todos los argentinos a la sombra de un sentir común, el folclore. Así nació la fiesta mayor del canto en Argentina, de la que surgirían nuevas voces que consagraba el aplauso de esta plaza nacional. A la orilla del canal, hay que juntar a la mañana, salió la noche cantando desde el au de Valderrama. Salió la noche cantando desde el au de Valderrama. Adentro, puro templo, el pombo en las vagualas, y si amanecen cantando desde el chispio en las guitarras. Y si amanecen cantando desde el chispio en las guitarras. Nochero, solito, brote el alba, ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Si uno se pone a cantar, El luchero lo acompaña y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Zamba del amanecer, Arrullo de Valderrama, Canta por la medianoche, Llora por la madrugada. Canta por la medianoche, Llora por la madrugada. Llora por la madrugada. Gracias.